hola a todos el día de hoy por fin les traigo un nuevo vídeo y vamos a estar viendo la realización de este tatuaje en este vídeo van a ver varios acercamientos para que puedan ver bien cómo es la manera en la que realizó los ojos y la boca y obviamente la parte del penacho que se ve ahí con con bastantes piedritas como siempre les voy a estar dejando la imagen que utilizamos de referencia en la parte izquierda del vídeo y las aguas que utilizamos para este tatuaje fueron 19 rm 15 rm y 3 rl ahorita estoy comenzando a asombrar la parte más grande y más oscura de la parte de abajo de la cara en la parte bajo la fijada y para eso estoy utilizando la 19 rm estoy utilizando el negro puro y la estoy trabajando con un voltaje de 8 acuérdense como siempre les digo que el voltaje va a variar dependiendo del tipo de máquina y el tipo de fuente que ustedes tengan este es solamente el voltaje que yo utilizo acuérdense también que lo recomendable para lograr un buen difuminado es tener mucha potencia en la máquina y mucha suavidad en la mano acuérdense que a pesar de que la máquina vaya trabajando con demasiada potencia nosotros no vamos a encajar tanto la aguja vamos a trabajar de una manera muy superficial las sombras comúnmente se trabajan únicamente raspando la piel no es necesario que que penetremos la piel con la aguja para lograr un una sombra esa solamente para el relleno y ahorita vamos a comenzar a dar un pasón general en todo el tatuaje y para esto estar utilizando el tono más claro de mis sombras acuérdense que lo recomendable aquí es comenzar por los tonos más claros ya que esto nos va a ayudar a generar un poquito mejor el volumen y nos va a lograr dar un mejor difuminado en las sombras esto va a hacer que no se vea tanto con la transición entre un tono y otro sino que se vea como una sombra corrida acuérdense nuevamente que aquí vamos con mucha suavidad si tienen alguna duda en cuanto a cómo realizó mis tonos de sombras hay un vídeo aquí en el canal que pueden ustedes revisar y me imagino que les puede ayudar en algo también me gustaría comentarles que ya grabamos el seminario en vivo completo es un seminario que va a durar aproximadamente dos horas dos horas y media y voy a estar realizando un tatuaje completamente en vivo pues en vivo en el vídeo no lo vamos a estar comentando al momento en vivo y el tatuaje va a ser en tiempo real en este vídeo también les voy a explicar cómo preparo mis sombras qué agujas utilizo qué material utilizo para limpiar para todo el proceso y por qué utilizo todos y cada uno de estos materiales es un tutorial muy completo que de verdad espero que les sirva y esperemos que esté a la venta a finales de este mes la verdad va a tener un costo muy muy accesible para tampoco afectar la economía de ustedes como siempre el chiste aquí es que todos aprendamos así que el costo va a ser muy muy accesible bueno entonces continuando con el vídeo aquí sigo con la 19 rm si se dan cuenta el tono se alcanza a ver que es el tono más claro obviamente se ve rojo por irritación que causan la aguja sobre la piel pero el tono se alcanza a ver esto es lo digo la saturación el tema de la saturación también lo tocamos bien a profundidad en él en el tutorial pero aquí se pueden dar más o menos una idea de cómo voy raspando la piel para para ir generando la saturación ahorita no me voy a preocupar por el detalle ni el volumen ahorita lo único que quiero es tener una base de sombras que me va a facilitar un poquito más generar la sombra y el volumen ahorita solamente vamos a estar concentrados en buscar una base y ahora sí con la misma 19 rm voy a estar acentuando un poquito más las sombras oscuras para comenzar a generar un poco más el volumen por ahí algunas personas que me preguntan que si es necesario contar con una impresora ectográfica o una termocopiadora para lograr hacer una buena plantilla para hacer realismo y como siempre les he respondido la respuesta es que no si se dan cuenta aquí mi plantilla o mi guía es demasiado básica o sea nada más tengo marcado los ojos la nariz y la boca y muy poco algunas divisiones de la sombra incluso los detalles de arriba del penache si se dan cuenta no están 100% transferidos o pasados como está la imagen de referencia pero pues ya aquí yo voy dibujando sobre la piel por eso siempre les recomiendo que practiquen mucho el dibujo ya que esto les va a ayudar bastante la impresora ectográfica si les va a facilitar un poco el trabajo pero no es garantizado de que teniendo la impresora ectográfica o la termocopiadora vas a lograr un buen trabajo en la plantilla acuérdense que soy solamente una guía ya todo lo demás el resultado y todo pues va a depender de ti tener una buena guía de referencia pues no es garantía de que vas a obtener un buen resultado pues eso ya va a depender mucho mucho de ti aquí se dan cuenta ya comienza a aparecer un poco más el volumen en el tatuaje y las sombras no se ven tan toscas esto es precisamente por lo que les digo de la suavidad en la mano y como anteriormente habíamos agregado un tono muy claro de sombras para abrir el poro por decirlo de alguna manera más que para abrir el poro es como para crear una guía de un tono muy claro que nos ayude a generar una buena transición en cuanto a los tonos eso de abrir el tono en realidad no se si si funcione porque por ejemplo en mi caso cuando hay una capa muy oscura de tono medio de tono muy oscuro pues ahí ya no meto un tono claro para abrir el poro si se dan cuenta en la parte de abajo de la cara en la parte de la quijada pues ya no utilicé ningún tono claro de una vez me fui con el tono negro entonces ya no fue necesario pasar el tono claro pues que sería de vicio no si ya hay un tono oscuro ahí para que paso el tono claro solamente voy a estar lastimando la piel el tono claro es recomendado usarlo solamente cuando los tonos son muy muy bajos cuando son medios tonos por ejemplo en la cara pues no llegamos a un tono 100% oscuro la mayoría son medios tonos entonces aquí si nos conviene tener una base primero de un color claro para posteriormente irla irla corrigiendo voy le dando el volumen con las sombras más oscuras aquí con la 15RM estoy comenzando a detallar la parte de arriba del labio y de igual manera voy a colocar primero una base y sobre esa base voy a comenzar a detallar la parte de abajo ahorita no la voy a tocar porque en esa si voy a comenzar a agregar algunos detalles con la línea con la 3RL que me van a hacer dar una mayor vista al labio pero esa ahorita no la vamos a tocar ahorita solamente vamos a agregar la base de la parte superior del labio aquí con la 3RL y el negro puro voy a comenzar a adivinar todo el contorno del labio para que cuando esto cicatrice no se me vaya a borrar y con esa misma aguja de 3RL voy a comenzar a dar todos los detalles del labio si se dan cuenta son unas pequeñas líneas con muy poca profundidad para que de igual manera cuando cicatricen pues no me vaya a arruinar el tatuaje de igual manera con la misma aguja y con el mismo negro puro voy a comenzar a delinear parte de la nariz y aquí igualmente vamos a comenzar a aplicar las sombras en la parte del labio aquí estoy utilizando el tono medio de las sombras porque de igual manera voy a generar como una base y si se dan cuenta la manera de utilizar la aguja en esta parte es de manera inclinada ya que no quiero que quede una sombra plana sino que se vaya metiendo poco a poco en las texturas que ya habíamos generado aquí les vuelvo a recomendar tengan mucho cuidado ya que al usar la aguja de esta manera pues es más fácil que lleguemos a cortar si ustedes no se acomodan haciéndolo con la 15RM sin problemas pueden usar alguna aguja más pequeña yo estoy muy acostumbrado a usar agujas de 15RM es la más pequeña que manejo pero en este tipo de detalles si ustedes no se acomodan con agujas tan grandes pues pueden utilizar una más chica el chiste aquí es que el trabajo quede bien si se dan cuenta en la parte del labio quedaron algunas partes que no rellenamos de sombras unas partes que dejamos limpias y la razón es porque en esa parte al final vamos a colocar blanco para darle un poquito de brillo a los labios y pues que resalten un poquito más les recuerdo para que me quieran seguir aquí abajito les voy a estar dejando el link de mi página de instagram el facebook también tengo pero casi no lo utilizo así que si me quieren seguir ahí les dejo el link de mi página de instagram en la que van a poder ver varios trabajos hay varios trabajos que no logro subir aquí a youtube pero por ahí lo van a poder ver de hecho este tatuaje fue una pierna completa fue en la parte de abajo esta mujer apache y en la parte de arriba hicimos un águila pero pues no pudimos grabar todo el proceso así que si lo quieren ver completo si lo quieren ver terminado vayan a mi página de instagram y ahí lo van a poder checar ahorita ya hemos agregado una base de un tono claro en la parte de la nariz y ahorita con la misma 15RM y un tono medio vamos a comenzar a darle volumen acuérdense que siempre es importante trabajar con mucha calma aquí se ve que voy trabajando de una manera muy rápida pero pues obviamente el video está acelerado para no poner 2-3 horas de grabación pues lo vamos acelerando pero siempre es importante que trabaje con mucha calma lo otro que les recomiendo es cuando estén tatuando darse un momento para pararse y ver el trabajo desde arriba ya que de esta manera van a poder ustedes observar mejor los detalles y pues se les va a ser más fácil distinguir si en algún momento hizo falta algún tono o algún detalle en el tatuaje si se dan cuenta todo el tiempo comienzo con el tono claro a mí me gusta mucho trabajar de esta manera de hecho yo creía que todos trabajaban de esta manera primero con los tonos claros pero mucha gente me ha dicho que no que muchos empiezan con los tonos más oscuros la verdad les digo yo creí que todos trabajamos de esta manera con los tonos claros primero de hecho esta sería como que la mejor forma de comenzar un tatuaje en sombras ya que aquí si nos llegamos a equivocar si necesitamos elevar un poquito más el tono pues sin problemas podremos oscurecerlo pero si nosotros comenzamos con los tonos más oscuros si nos llegamos a pasar de intensidad pues ya no vamos a poder bajar ese tono yo por eso les recomiendo siempre que comiencen con los tonos más claros para que pues el margen de error sea mucho menor y así en algún momento si necesitamos un tono más oscuro pues podremos elevar el tono en caso contrario de que nosotros comenzáramos con los tonos más oscuros y nos lleguemos a equivocar pues ya no va a haber ninguna manera de regresarnos a corregir ese tono otra cosa a tener en cuenta es que aparte de tener su tablet o ipad en la que estén viendo su imagen de referencia para las sombras siempre tengan la plantilla que hicieron a un lado si se dan cuenta yo la tengo aquí en el lado izquierdo porque pues solamente aquí al tener el mismo tamaño del tatuaje que están realizando si se llegan a trabar o a complicar un momento en el tatuaje pues pueden voltear a ver su imagen de referencia y se les va a ser más fácil distinguir algunos detalles por ejemplo si se dan cuenta en la parte de arriba del penacho yo no marqué al 100% cada una de las bolitas que se ven ahí solamente marqué una línea en la que iban a ir posicionadas pero ya con la ayuda de la imagen de referencia pues voy a ver bien donde van a ir colocadas obviamente no las voy a hacer 100% igual a como está en la foto de referencia porque pues no terminaría hoy pero pues si voy a dar la intención de lo que es para que se vea que es aquí con la misma 3RL y el negro puro voy a comenzar a delinear toda la parte del ojo esta es la 3RL y el negro puro lo único que voy a hacer aquí es delinear el ojo bien bien detallado como lo tengo marcado en la plantilla por eso es muy importante que en estas partes si le tomen mucha importancia a su plantilla porque tanto los ojos como la boca son muy importantes en un tatuaje de retrato obviamente todo es muy importante pero los ojos son los que le van a dar vida al tatuaje entonces si es muy importante de que si no tienen la confianza para ir dibujando sobre la piel pues ya desde el principio tengan bien definida su plantilla para que no se vayan a equivocar por ejemplo yo cuando voy a hacer un retrato no me gusta irle atinando a los ojos me gusta tenerlos ya bien definidos desde la plantilla porque si yo llegara a fallar en este caso no hay tanto problema porque no es el rostro de algún familiar de mi cliente pero cuando voy a hacer el retrato de algún familiar no sé algún hijo, papá, mamá, lo que sea pues tiene que ser exacto no tiene que ser igual, igual porque ahí se va todo el parecido entonces en la parte de los ojos si no me gusta jugármela ahí si me gusta de una vez tener bien marcada toda la forma pues para que no voy a echar a perder el parecido ¡Suscríbete! 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 Aquí con la 3RL y el negro puro vamos a comenzar a detallar algunos pelos No lo vamos a enfocar tanto en el pelo a pelo ya que como el pelaje es completamente negro Pues esto no se nota tanto pero si es necesario que pongamos uno que otro Para darle un poquito de volumen al tatuaje Después de esto con la 15RM voy a comenzar a aplicar una sombra muy tenue con el negro puro Y sobre esto poco a poco voy a ir generando el volumen Aquí no me gusta utilizar una aguja demasiado grande Porque siento que pierdo el control para hacer detalles pequeños para hacer el movimiento del cabello Yo siento que si utilizo una aguja demasiado grande a perder yo el control sobre la aguja Pues no voy a poder generar un buen movimiento o un buen volumen en el cabello Comúnmente las agujas grandes solamente las utilizo para las zonas de sombras un poquito más grande Pero solamente para las sombras no para detalles grandes Para detalles aunque los detalles sean en unas zonas muy grandes Siempre me gusta usar una aguja pequeña para tener un poquito más de confianza y de control sobre la aguja ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y ahora sí con la 3RL y el negro puro voy a comenzar a detallar esa parte del penacho. Voy a ir con mucha paciencia porque son muchas bolitas muy pequeñas. De hecho aquí solamente voy a estar marcando las más oscuras, las más visibles por decirlo de alguna manera. Y ya las más grandes, las más blancas, esas no las voy a definir tanto. Solamente voy a tratar de dar como que la intención de lo que es sin llegar a marcarla 100%. Para que de lejos me dé la intención de lo que es, de que son pequeñas bolitas como Shakira. No sé en realidad cómo llamarlo. Pero les digo aquí, si se dan cuenta ya no las voy a marcar 100% como las marqué las negras. Aquí solamente voy a comenzar a dar la intención. Y aquí les voy a repetir, se ve que lo trabajo de una manera muy rápida. Pero en realidad voy de una manera muy calmada. Ya que eran detalles muy muy pequeñitos. Y pues no quería que se llegaran a juntar todos. Y al final no se entendiera lo que estaba haciendo. O lo que quería mostrar en el tatuaje. Entonces, trabájenlo con mucha paciencia. Acuérdense siempre de trabajar con mucha paciencia. Ahorita no traten de terminar rápido. Traten de trabajar bien. Porque también una de las preguntas que más me hacen. Es cómo le pueden hacer para trabajar más rápido. Y pues la verdad, si tú quieres trabajar bien. Si quieres dejar un buen trabajo. No te preocupes por terminar rápido. Nada de lo que hagas rápido. Te va a dar un buen resultado. Todo lleva su tiempo. Yo ahorita sí me tardo un poquito menos en trabajar. Pero pues eso también es gracias a la práctica. Anteriormente un trabajo que me llevaba, no sé, 8 o 9 horas. Hoy me lleva 4 o mucho 5 horas. Pero les digo, es por la práctica. Yo nunca trato de terminar un trabajo lo más rápido que pueda. Siempre trato de detallarlo lo mejor que se pueda. Porque pues esta es nuestra carta de presentación. Cuando la gente que está en la calle vea ese tatuaje. Pues si lo hiciste bien le va a gustar. Y si no lo hiciste bien, pues obviamente no le va a gustar. Y no se van a querer tatuar contigo. Siempre hay que ponerle mucho empeño al trabajo. Ya que esto va a hacer que tengamos más o menos trabajo. Y no se van a enseñar affection. Y no se van a enseñar más o menos que no le va a gustar. Y no lo hiciste bien le va a gustar. Y no lo hiciste bien. Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero así fue toda esa parte del tatuaje. Y ahora si para terminar voy a comenzar a rellenar las partes de blanco. Aquí estoy utilizando una aguja de 7RL. La aguja de 7RL me gusta mucho para meter el blanco. Ya que siento que es una de las mejores agujas para meter blanco. Y estoy utilizando un voltaje de 6.3. Si se dan cuenta en la parte del rostro no meto el blanco completamente como una línea. Sino que voy haciendo como unos pequeños puntos. Esto en lo personal me gusta mucho para no hacer que el blanco se vea demasiado tosco. Y se vea más que nada como unos pequeños brillitos. Como esos poros que a veces brillan o resaltan. Entonces a mi me gusta aplicarlo de esta manera. Para que no se vaya a ver solamente como una línea de sota ahí de blanco. Y se vaya a ver como una caricatura al final del tatuaje. Normalmente en los rostros no aplico tanto blanco. Si se dan cuenta solamente fue en los ojos, un poquito en la nariz y un poco en la boca. En realidad no fue mucho. En lo personal no me gusta rellenar tanto de blanco los rostros. Pero pues eso ya es gusto mío. Si a ustedes les gusta utilizar un poco más de blanco. Pues sin problema lo pueden utilizar. Solamente traten de que no sea demasiado. Para no quitarle fuerza o presencia a las sombras. Y prácticamente con estos últimos toques estaríamos terminando el tatuaje. Por aquí les voy a estar dejando un videito de como fue que quedó toda la pierna completa. Ya con el águila y el rostro de la mujer apache. Este trabajo lo hicimos en dos sesiones seguidas. Dos días seguidos. Y pues este fue el resultado. Espero que les haya gustado. Sobre todo que les haya servido. Déjenme aquí abajo en su comentario que les pareció. Compártanlo para que lleguemos a más gente. Y pues sin nada más que decir. Espero verlos en el próximo video. Cuídense mucho. Y bye.